menos verdad 150 yo digo que más solo usted cuántos niños tiene su hermano el más mayor tiene 5 cuántos son hermanos entre los tres cuantos entre los tres cuantos niños 12 promedio de cuatro por hermano promedio de cuatro por hermano es normal si nosotros también éramos seis hermanos es que nosotros ahora no sé lo que le está pasando vamos es que lo está pasando nosotros estamos lento nosotros es que la raza de ahora la raza de ahora la panza de ahora pero ya viene ya viene uno en camino lo bueno como cuánto tiempo se hace de aquí para allá caminando caminando aproximadamente unos 40 minutos de bajada y de subida hay que venir hay que venir otro 20 porque yo me imagino cierto hay unos señores que tienen pica ajá entonces algunos tienen sus hijos también y van a bajar ellos solo dos personas tienen pica solo dos tienen dos dinas no más hay aquí ah bueno pero con niños y bueno no sé si se organizarían también como para bajar en esos dinas aunque paguen ahí lo que cobre el viajero sí es lo más mejor ajá además que todo para la avenida va usted ajá también para los niños pero para la avenida tendría que echar quizá más de un viaje los dinas sí podría ser y lo más que esto traen los carros de ahí del martillo para acá son unas 30 personas más los niños sí y ya con el bulto y la canasta no me los trae y lo más que va a traer son 20 sí algunos caminan porque los hombres caminan vaya lo otro que también está pendiente de decirles la hora que nosotros trataríamos de adelantar adelantar las cosas desde un día antes ya hablamos ahí con Fito y con Mario de que las podemos dejar ahí en la cancha ya todos y luego el siguiente día venir solo a montar el evento o sea ya vendríamos desde un día antes a medio armar lo que se pueda dejar ahí armado ellos dos se comprometen igual cualquiera de los bichos también de igual manera nosotros también vamos a buscar el equipo para poder echar la mano ok gracias miramos películas de todo vamos a esconderleros vamos a esconderleros vamos a esconderleros vamos a esconderleros que se tenemos tres gallinas y la hacemos entonces los viejos nos den a cinco gallinas cobre el que nos escape nos los encontramos al final le va a agarrar la moto y le va a chilear entonces la idea sería adelantar un día el día anterior dejar las cosas ahí ya guardaditas quedarse a cuidar ahí para cualquier cosa aunque no pasa nada pero a dormir ahí nomás por hacer compañía y luego el siguiente día empezar temprano para tipo nueve quizás más tarde ya estar dando inicio no, dar inicio ajá digamos a las nueve no más tarde porque la idea sería comenzar temprano sería la fiesta infantil payaso o sea show del payaso piñata entrega de los juguetes para los niños de una forma organizada también que tendríamos que hacer un círculo primero meteríamos a los niños ahí y luego el que va saliendo se le va dando su juguete para que no se no vayan a repetirse o algo y luego al final ya la entrega de la canasta ya para las personas pero por listado de caserillo y por listado de de dui en el caso de ustedes que vienen más lejos empezaríamos quizás por ustedes porque tienen que moverse más lejos y luego dejar los locales les entregamos el abono porque el abono ahí mismo se lo entregamos ahí mismo y participa agua fría que es la parte más lejos y nosotros nos quedamos así lo hacemos ok ustedes ya han pensado más antes que nosotros ya se han organizado ya tenemos este rato de venir moviendo a la gente de aquí para la cancha esa y hacer entregas de abono la entrega de abono ahí la hacemos en la cancha el martillo agua fría y participa en ese lugar entonces lo hacemos de esa manera la fila el agua fría la primera que se organiza por lista como dice él luego se queda el martillo los locales me veo yo allí hace yo conmigo sacándole sonrisa a los niños como hace de grinch le voy a sacar sonrisa a todos los niños ya están sin rienda ella 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 nunca la va a ver enojada y siempre está sonriendo a ella si no le hace reír en silencio allá 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 están no la regasta bien sorriente como le hace la niña de rosadito solo le dice tarde le dio a mi amor automática dale otra vez que tarde le dio a mi amor es que es que la programada ya mi amor si escucha eso está programada tarde le dio Diana está brotando está brotando y allá y él no es usted es que María es que María Dios se lo pague lo mismo Dios se lo pague Dios se lo pague Dios se lo pague Dios se lo pague Dios Dios se lo pague 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 le decimos a sus títulos ¿qué pasó? vaya mira ¿cómo se llama el niño? Ronald 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 ¿quiere un carrito? yo así quiero que le hagas ¿quiere un carrito bum bum? ¿sí o no? hágale así sí dígalo otro limoncito usted quiere una muñeca verdad ya le vi una muñeca sí muñeca 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 van a ir hasta allá abajo ¿por qué le cayó? por culpa no te va a querer él te va a dar un coco él te va a dar un coco veníte vamos a partir el coco vamos dale el coco vamos a partir el coco ¿quiere el coco? dale el coco y se lo lleva allá para hacerse el mar y después vaya mira te dije espero porque estábamos en video no queríamos no queríamos allá hasta los dos han tirado al cuarto entonces Víctor nosotros teníamos programado aproximadamente 200 canastas para cubrir todo supuestamente pero si dice que solo de aquí se van las 200 esperemos el listado también ajá y allá abajo como cuántos dijo que serían más o menos unas 70 70 más o menos ok entonces vamos a tener que seguir luchando para ver si recolectamos un poquito más para poder cubrir todas las necesidades ajá así que pues enfocarse en las personas de más necesidades ajá y y que den la seguridad que van a bajar también porque si yo estoy seguro de que toda la mayoría me imagino igual pues tenemos necesidad va entonces ya es una ayuda que se nos da entonces cualquiera se va a rebuscar ajá y por los niños también que van a van a ir con su regalito también sí porque hubieron niños que me preguntaron ajá ajá como ya también y sí la verdad que que bueno desde que vinimos la primera vez quedamos como con deuda con los niños verdad porque no andábamos juguetes y nos dimos cuenta que aquí abundan los niños entonces quedamos con eso de que pues sí tal vez en navidad en diciembre tal vez se puede hacer algo y y gracias a Dios si se va a poder así que vamos a tratar de de esta vez también cumplir con los niños traerles su juguetito y una fiesta también infantil a Grinch a Santa oye andas de Santa Mamá Santa te dicen Mamá Claus ah Mamá Claus no esta es la mexicana ok bueno también o Mamá Santa la mexicana Mamá Claus bueno entonces Víctor miércoles verdad ahí le vamos a mandar al diablo o a Julio porque Julio también se presta para venir aquí sí a la misión sí el misionero Julio 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 es más misionero que el diablo a él le gustan las misiones la misiones fuera de la sede le gustan imagínense que hoy el poder misionero ya ya juro que ahorita debe estar en la grama sentado ya si no digo el gortomelo pues ya va a venir dijo no hay como tanta señal que hay aquí tal vez la mano la red o la máquina está entonces alguna pregunta Víctor para yo dije que pregunta tengo claro ok pero cualquier cosa por ahí tiene el número de pay yo me comunico con pay cualquier cosa que tenga duda ok secretario secretaria aquí estamos las páginas las páginas ya para imprimir imprimir ahí imprimir quiere ir bueno entonces ya ya tenemos claro lo de la ayuda ya tenemos ya avanzamos un poco gracias a las personas que nos están ayudando también a don Mario a don Fito y a Víctor también que nos van a echar la mano con eso sí sí y la verdad que eso nos ayuda bastante nos facilita nos facilita porque ustedes conocen bien los lugares conocen bien la familia conocen los casos de cada uno también ah otra cosa Víctor que en casos extremos que ustedes conozcan que no pueden bajar porque ya sea porque sean ancianitos o porque están discapacitados o por ejemplo la señora que tiene al niño ¿cómo se llama? en los casos ajá en los casos que usted sepa de que ellos no se pueden desplazar ¿verdad? no 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 Tony Jaimito 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 ajá así como la señora digamos que no lo puede dejar solo ella puede mandar ajá al representante o exacto o de una vez notarlo a ella como representante de esa familia ajá entonces sería en casos de personas que no se pueden desplazar ya sea por discapacidad o porque están ya avanzada de edad y tampoco vale la pena hacerlos y llegar hasta allá pero como usted lo conoce pues usted dice vaya él viene el representante de un ancianito por ejemplo o usted mismo puede decir que si tal vez un ancianito está solo usted decir yo me recomprometo a entregárselo allá arriba se lo trae usted aquí se lo va se lo va a dejar también bueno entonces ya se llegó la noche casi así que misión cumplida por hoy nos despedimos adiós 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 adiós